Buenas, ojalá estén bien. Les doy la bienvenida al aula. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante dentro de técnica quirúrgica. Vamos a estudiar los instrumentos quirúrgicos. Tenemos que tener en cuenta que estos no siempre fueron como los conocemos en la actualidad. Estos son el resultado de una evolución histórica cuyo inicio data del periodo del Egipto antiguo que fue un periodo desarrollado por una civilización a lo largo del río Nilo 3000 años antes de Cristo. Ellos fueron los primeros que separaron la cirugía de la medicina y esta cultura nos ha transmitido sus conocimientos hasta la actualidad por medio de grabados en templos hechos totalmente de piedra, como este que corresponde a grabados que representan instrumentos quirúrgicos ya utilizados en aquella época grabados en la pared posterior de un templo que aún existe en la actualidad que se denomina Com-Hombo. ¿Cómo nosotros sabemos que ellos fueron los primeros? Porque han llegado hasta nuestros días también restos rudimentarios de cuchillas que datan de aquella época fabricadas a partir de piedras y posteriormente metales como bronce y hierro. Pero también por los jeroglíficos que fueron plasmados en papiros que datan de aquella época y que describen perfectamente anatomía de órganos, diagnósticos, tratamientos, instrumentales, quirúrgicos utilizados en los procedimientos y los resultados de los mismos. Hay uno muy famoso que es el papiro de Edwin en homenaje al arqueólogo que lo descubrió que fue pasando mano en mano y que se encuentra actualmente expuesta en la Academia de la Historia Medicina en Nueva York. Este es el primer tratado de cirugía de la historia cuya autoría se atribuye a un médico egipcio de esa época, Imhotep, cuyo grabado podemos observar en esta fotografía de la derecha. Él fue un revolucionario de la historia de la medicina y tenía tan profundos conocimientos que fue venerado inclusive como una deidad. Entonces, les debemos a la primera civilización del periodo Egipto Antiguo hasta nuestros días a todas las personas que fueron aportando a lo largo de la historia los instrumentos delicados con los que se cuentan ahora para realizar procedimientos muy complejos y para mayor comodidad del cirujano. ¿Pero qué son los instrumentales quirúrgicos? Básicamente son herramientas que se emplean en el acto operatorio y que están diseñados específicamente para eso. Ya decía Hipócrates, que es necesario que sean apropiados para el propósito que se sigue. Es decir, no solamente importa el tipo instrumental, sino también la calidad material con el que esté hecho y por supuesto el estado de conservación de los mismos. Actualmente, el 75% de los instrumentales están hechos de acero inoxidable, una aleación de hierro, cromo y carbón al que se le puede agregar otros metales para que adquiera fuerza tensil o evitar la corrosión. También se tiene el vitáneo, que es una marca registrada de cobalto, cromo y molibreno que se utiliza mucho en procedimientos ortopédicos o en plantas maxilofaciales. Y el titanio, que se utiliza más en microcirugía y se caracteriza por ser no magnético, por ser una aleación más dura, más liviana, me refiero al peso, y más resistente inclusive a la corrosión que el propio acero inoxidable. También es importante destacar que los terminados de los materiales de acero inoxidable pueden ser de tres tipos. Brillante, mate. El instrumental quirúrgico puede ser general si está presente en todas las cirugías y especial cuando se utiliza solamente en procedimientos específicos. Pinochuto ha clasificado al instrumental quirúrgico en instrumental quirúrgico, obviamente dicho, instrumental de aspiración, para iluminación del campo, para anestesia local, para radiología como el arco en C, que se utiliza para las cirugías ortopédicas, y aquel instrumental de cirugía especializado. Vamos a estudiar a los instrumentales propiamente dichos, que se vuelven a clasificar en instrumentales para confección del campo, para diéresis, síntesis o tiempos especiales. Los instrumentales de diéresis se subclasifican en aquellos que se utilizan para hemostasia, disección y exércisis. Y para empezar, vamos a hablar del instrumental para confeccionar el campo operatorio. ¿Qué es el campo operatorio? Es el territorio anatómico, concretamente delimitado y preparado por el cirujano, con material esterilizado y antiséptico, como vemos en estas imágenes. Cuando hablamos de material esterilizado, nos referimos a las gazas y a las pinzas, y el líquido o solución antiséptica, en este caso la yodopodidona, contenida en este bol. Un primer campo inicia con la desinfección del área, y para eso se emplean estas soluciones antisépticas, y también las gazas, que se pliegan sobre sí mismas, y luego se montan en las pinzas, y se pincela el campo operatorio. Tiene el campo operatorio la particularidad de que transcurren varios tiempos. Se denomina primer campo, al que citamos anteriormente, pero existe un segundo campo, en el que lo que se hace es fijar los bordes de la herida. Todo esto con el objetivo de impedir que los gérmenes lleguen hasta la herida quirúrgica y la infecten. Después de haber pincelado el territorio anatómico delimitado, se colocan formando un cuadrado primario paños estériles. Estos podrían deslizarse hacia regiones contaminadas, y para evitarlo, lo que se hace es fijar estos por medio de pinzas. Las que comúnmente se utilizan en el primer campo son las pinzas de Baccaus. Estas son pinzas que tienen extremos curvos y agudos, y una cremallera en el extremo. Por otro lado, tenemos a las pinzas de segundo campo, por ejemplo, las de Kimmerson y las de Doyen. a diferencia de las pinzas de Baccaus, no tienen este sistema de cremallera. Por eso las llamamos pinzas elásticas. Y ahora vamos a entender qué quiere decir esto. Elástica, como su nombre lo dice, es aquel material sobre el cual, al dejar de ejercer una fuerza externa, puede recobrar su forma original. Entonces acá podemos observar que estas pinzas tienen ramas y tienen extremos agudos que convergen. Cuando se ejerce presión sobre las ramas, sus extremos divergen y vuelven a converger una vez que se dejan se deja, perdón, de ejercer la presión sobre estas ramas. Es decir, vuelve a recuperar esta forma original, logrando por sí mismas la fijación de esos paños estériles. Acá tenemos otra imagen. Estas pinzas de arriba o que observamos en la parte superior de la diapositiva también se denominan pinzas cangrejo por la forma particular que tienen. De nuevo, son pinzas que son elásticas, tienen puntas afiladas y enfrentadas que se cierran firmemente. Se abren apretando la pinza de mango y por su constitución específica que ya hablamos por esa elasticidad no necesitan un sistema de cremallera como sí se utiliza en el caso de las pinzas vacaos que ya describimos. Entonces, vamos a repasar. Campo operatorio. Primer campo, segundo campo. Para el primer campo, ¿cómo se procede? Una vez que el paciente está en el cubito dorsal, en este caso vemos que está entubado por el que está recibiendo anestesia general, vemos que detrás del extremo cefálico se encuentra el anestesiólogo. Sabemos que se trata de él porque esta es su posición habitual. Podemos deducir también que probablemente es una cirugía de abdomen superior debido a que el cirujano se encuentra al lado derecho. Correctamente vestido para el acto quirúrgico, vemos que en su mano izquierda sostiene un bol que contiene una solución antiséptica llamada iodopovidona. En la mano derecha sostiene una pinza previamente estéril con gazas montadas en el extremo y embebidas en iodopovidona, con lo cual ha pincelado toda la superficie. Se preconiza hacer un campo quirúrgico importante debido a que no solamente es importante el sitio en el que se va a incidir sino los reparos anatómicos que necesitamos alrededor que nos van a guiar no solamente para el momento de la incisión sino a lo largo de toda la cirugía. Una vez que se haya cubierto. Entonces reiteramos una vez más pincelado el territorio anatómico con la solución antiséptica se procede a colocar los paños o compresas estériles formando alrededor de la zona a incidir un cuadrado primario estas compresas se fijan por medio de pinzas de campo pinzas vacaos y encima se procede a colocar el poncho que es una compresa más grande y fenestrada en el centro que se superpone al campo operatorio. Vemos también como la luz se proyecta encima de esta superficie de modo a facilitar la visión al cirujano para comenzar. Hablamos de un segundo campo este entonces se refiere ya una vez realizada la incisión cuando ya tenemos una herida quirúrgica con dos labios los paños estériles se fijan a estos para proteger a la herida de los férmenes que puedan haber en la piel. Esto es lo que se denomina segundo campo que no tenemos en la imagen pero tenemos que hacer esa diferencia. Ahora vamos a hablar de otro tiempo que es el de diéresis. Este es un tiempo que representa a la cirugía y se entiende por tal la sección y disección de los tejidos. Me gusta mucho esta definición que hice es el procedimiento inicial de toda técnica quirúrgica y consiste en la sección metódica y controlada de los tejidos suprayacentes al órgano que se va a bordar. El instrumental de diéresis según los efectos que producen en los tejidos se clasifican también en aguda y roma. Aguda aquellas que tienen filo y roma aquellas que logran la separación de los tejidos. Los instrumentos de corte también llamados de esta forma tienen los bordes filosos y se usan para cortar separar o extirpar tejidos u órganos. Tenemos entre ellos por ejemplo al bisturí. El bisturí también es llamado escalpelo por su origen en latín. Antes eran solamente láminas fijas pero ahora vamos a ver que se utilizan láminas recambiables. También tenemos a las tijeras que pueden ser de punta aguda o roma y utilizan el filo de sus ramas para poder seleccionar los tejidos. Mencionamos también al osteótomo que es un instrumento de bordes biselados que se utiliza para extirpar hueso por ejemplo la cresta ilíaca para poder utilizarlo como un injerto. También tenemos las curetas que son instrumentos en forma de cuchara pero que tienen un borde cortante para raspar y extraer tejidos de revestimiento de una superficie. Tenemos también las sierras entre ellas las más famosas de Jigli. Estas sierras están compuestas por dos alambres. Un tipo de alambre que forma los extremos en forma de anillas que permiten el agarre y el otro hilo que conforma la parte cortante con el cual se logra atravesar el hueso. También tenemos los taladros quirúrgicos que cuentan con una sierra también pero que tiene una forma circular. Es lo que llamamos también mecha con lo cual se logra horadar el hueso en profundidad. Y también citamos a los escoplos que son instrumentos que constan de un mango y de una hoja acabada en bisel que se utiliza en las cirugías óseas por ejemplo para tallar hueso pero estos requieren de la percusión de un martillo para poder cumplir su función. ¿Qué podemos observar del lado derecho de la figura que corresponden a aquellos de lámina fija? Sin embargo actualmente se utilizan estos del lado izquierdo que permiten adosarles láminas desechables y recambiables. Para poder nominar actualmente a un bisturí necesitamos reconocer el número del mango y el número de hoja al que se corresponde ese número de mango. Así tenemos los más frecuentes. Podemos decir mango número 3 número 4 y número 7. Al número 3 corresponden los números de hoja 10 y 15 al número 4, 20 y 25 y al número 7, 10, 11, 12 y 15. ¿Pero qué es lo que nos indican estas cifras? más que nada nos indican la forma de la hoja y las más utilizadas son la número 15 u hoja chica que dijimos que se adosa al mango número 3 y la hoja número 24 que es la más grande y es la que se adosa al mango número 4. seguimos con los instrumentos de diérecis vamos a hablar ahora de las tijeras estas se clasifican según su dimensión en cortas medianas y largas según la forma de sus hojas o ramas en rectas cuando siguen la dirección del mango vamos a ver enseguida curvas cuando lo hacen en grado variable y acodadas cuando adquieren una forma de S sobre sus caras o bordes según el tipo de punta pueden ser roma o agudas intermedias o especiales y por su empleo pueden ser de disección es decir de separación de tejidos o pueden ser fuertes tanto como para cortar hilos metálicos o para utilizar en otros en nuestras gráficas podemos observar en esta fotografía a la derecha de abajo a la tijera de mayo que es muy conocida habrán escuchado se caracteriza porque tiene una articulación fija y muy resistente y se la puede utilizar incluso como tijera fuerte es decir para cortar hilos metálicos como vemos pueden ser rectas o pueden ser curvas según sigan o no la dirección del mango pueden fabricarse de 14 y 18 centímetros generalmente en la fotografía a la izquierda observamos la tijera tipo metzenbow cuyas mandíbulas también pueden ser rectas o curvas se fabrican cortas medianas o largas son delicadas en comparación a las de mayo que decimos decíamos recién que incluso se pueden utilizar para cortar hilos metálicos bueno las metzenbow son más delicadas y en el extremo de sus ramas posee filo en esta foto podemos observar que está el paciente en decuito dorsal impresiona que es una cirugía de abdomen inferior porque digo esto porque el cirujano se coloca a la derecha del paciente en este caso y porque puedo ver que con la mano derecha realiza un gesto quirúrgico entonces vamos a hablar ahora de otro concepto que son los gestos o lenguaje de señas que se utiliza dentro de la cirugía es decir el cirujano puede pedir al instrumentador tijeras verbalmente así como puede hacerle una seña para pedirle ese mismo instrumental y por supuesto previamente el instrumentador tiene que tener conocimiento de esto como vemos su cara palmar está mirando hacia abajo se encuentra flexionado los dedos anular miñique también el pulgar y se encuentran extendidos el dedo índice y el dedo medio estos se aproximan de forma intermitente imitando los movimientos de las ramas de la tijera vemos que el instrumentador lo pasa sosteniéndolo por el extremo por el extremo que va hacia las puntas de la rama de la tijera de modo que el cirujano con comodidad pueda aprender el instrumental desde las anillas desde las anillas que son tijeras más digamos más más fuertes ya dijimos y repetimos que incluso se pueden usar para utilizar tijeras perdón para cortar hilos de metal también pueden ser rectas y curvas seguimos ahora con el instrumental de prensión son aquellos destinados a traccionar los tejidos sostenerlos y movilizarlos en el campo operatorio vamos a hablar de vuelta del concepto de elasticidad pues pueden ser de prensión elástica o prensión continua dijimos que la elasticidad se refiere a aquel instrumento que puede recobrar su forma original una vez que se deja de ejercer presión externa sobre la misma se consideran pinzas de prensión elástica aquellas que constituyen como una prolongación de los dedos del cirujano por esta característica también se las llama por eso pinzas de mano izquierda o pinzas de disección y las pinzas de prensión continua son también llamadas pinzas de prensión con cremallera las pinzas de prensión elástica las hay de dos tipos con dientes de ratón para tomar los tejidos de cierta resistencia como piel eponeurosis y las lisas que tienen estrías transversales y punta redonda para tomar cualquier tipo de tejido por otro lado también tenemos a la pinza de bond o pinza rusa podemos observar en la fotografía inferior en nuestra diapositiva esta se adapta para ser utilizada en la prensión de todos los planos de estructura es poco traumática y tiene la capacidad para tomar las agujas curvas en cualquier ángulo en que se le presente esto se vea que tiene una punta como podemos observar en la figura compuesta por dos hemisferas con estrías pero en este caso radiadas en su borde con un fondo liso y cóncavo esta imagen nos ayuda a hacer esa diferencia las pinzas que observamos arriba no tienen dientes pero si unas estrías transversales que podemos observar en la hemicara de una de sus ramas y se complementan con la otra esto hace que sean pinzas que puedan que pueden utilizarse con cualquier tejido inclusive con el intestino vejiga o vasos en las imágenes inferiores podemos ver como estas pinzas terminan en los llamados dientes de ratón por lo cual se utilizan con tejidos más duros o menos propensos a desgarrarse como la piel y la ponebrosis aquí vemos como el cirujano solicita con una seña manual la pinza anatómica probablemente una anatómica con dientes porque en la imagen de al lado podemos ver como el cirujano y su ayudante tensan la piel para poder facilitar la incisión vamos a hablar ahora de los de las pinzas de prensión continua que son aquellas destinadas a la prensión y movilización de tejidos blandos y para poder describirlos mejor vamos a hablar de las partes del instrumental esta está formada por la punta que constituyen sus extremos y cuando el instrumental se encuentra cerrado deben quedar estrechamente aproximados se continúan con las mandíbulas que aseguran la prensión del tejido la mayoría de zonas cerradas por ejemplo el portagujas después tenemos la caja de traba que es la unidad de articulación que permite dar movilidad tipo apertura y cierre durante la manipulación después tenemos la estructura denominada mango que se encuentra a forma intermedia entre la caja de traba y las anillas y tenemos las cremalleras que mantienen el instrumento trabado cuando está cerrado que pueden engranarse suavemente y deben mantenerse lubricadas y finalmente tenemos las anillas que son elementos que sirven para sujetar la pinza aquí tenemos por ejemplo en esta primera fotografía a la pinza de Alice que es una pinza de presión continua de moderada tensión tiene una punta traumática se las debe emplear con cuidado en la toma de bordes de intestino por ejemplo u otra visera desgarrable generalmente tienen 20 centímetros de largo y se la reconocen mediante sus ramas que divergen a partir de la articulación y se mantienen separadas hasta que se unen en la punta que vemos que es acodada y que tiene dientecillos en esta fotografía vemos a la pinza aro que es la pinza que veíamos que se utiliza para la confección del primer campo ¿se acuerdan? es la pinza a la que se montan las gazas dobladas y luego se envía en la solución antiséptica como habíamos visto estas también son conocidas como pinzas por esponja no se utiliza muchas denominaciones en nuestro medio tienen estrías transversales es de uso común prevención moderada y fuerte 18 centímetros de largo aproximadamente tienen y se las reconoce por esta punta que tiene forma circular perforada y porque tienen sus ramas largas como vemos y pueden ser también rectas y curvas tenemos de vuelta acá la imagen de la pinza tipo Bacoc esta se utiliza para tomar vísceros o tejidos que no se desea comprimir ni exprimir porque decimos esto porque se lo toma en una línea es atraumática y tiene puntas curvas como podemos ver que tienen forma triangular ampliamente perforadas y con estrías transversales delicadas o poco profundas se utiliza por ejemplo para la extracción de cálculo de las vías biliales en esta imagen podemos observar del lado izquierdo a la pinza de Cosser que es una pinza hemostática con dientes también se utiliza para aprehensión y vemos que el resto de la rama después de los dientecillos presenta estries transversales de dimensiones que se complementan con las del otro lado del lado derecho hacia arriba tenemos la pinza dual cuyas mandíbulas terminan en forma romboidal y tiene dientes finos por debajo de ella la Gregory tiene forma triangular en el extremo es de mayores dimensiones y esto la hace útil para manipular y sujetar tejidos fácilmente desgarrables como pulmón o timo pueden ser curvas y rectas seguimos con los instrumentales de hemostasia como dice su nombre sirve para prohibir la hemorragia a través de la prensión de los vasos los ocluyen temporalmente hasta ligar o anudar inmediatamente por debajo del extremo de esta pinza tienen dos partes prensibles en las ramas con estrellas opuestas que se estabilizan por un engranaje oculto y se controlan por medio de los anillos al cerrarse los magos se mantienen sobre dientes de cierre según la forma de sus ramas también pueden ser rectas y curvas pueden tener distinto tamaño y tienen varias denominaciones con sus diferencias están las de kosher las de ochner las de pehan halster krille bertola los clamps vasculares y entre ellos el setinski esta la pinza del extremo superior izquierdo también se la denomina mosquito se utiliza para hemostasia puntiforme delicada pues carece de dientes y presenta estrías transversales se fabrican rectas y curvas en 12 a 7 centímetros por debajo de ella vemos nuevamente la kosher cuyas características ya citamos en la columna de la derecha hablamos primero del acrile esta nunca tiene dientes sino estrías y es más robusta que las pinzas mosquito sus ramas son más largas y se fabrican en diferentes tamaños así como rectos y curvos por debajo tenemos los clamps vasculares que son instrumentos de hemostasia especializada y una de sus características es que son livianos tienen como función la hemostasia temporaria por lo cual al ser pinzas con cremallera sus mandíbulas presentan internamente fenestraciones longitudinales finas en el caso de aquellos clamps aórticos y transversales como el de Satinsky que es un clamp vascular también cabe citar que tenemos también los clamps intestinales que son las que evitan la salida líquido durante la cirugía resección intestinal y también los hay para los bronquios en cuyo caso también tienen como función la oclusión temporaria de los mismos en esta imagen vemos que el cirujano solicita instrumental de hemostasia va a proceder a realizar una ligadura podemos observar que en el extremo de esta pinza se encuentra la sutura con la cual va a proceder probablemente a ligar un vaso o alguna otra estructura por debajo del nivel de presión que está realizando la pinza seguimos con el instrumental de separación la separación es una maniobra destinada a desplazar estructuras en un sentido tal que se pueden exponer los planos profundos para poder dar claridad calidad simplicidad y seguridad a todas las demás maniobras del cirujano se clasifican en según el plano en el que se utiliza superficiales que abarcan piel celular subcutáneo y músculos pero los separadores que se utilizan para el contenido abdominal ya se denominan profundas estos pueden ser dinámicos o pueden ser autoestáticos los los estáticos son aquellos que una vez lograda la separación deseada por el ayudante que es el que imprime la fuerza pueden mantenerse estables por sí solos mediante cremalleras inversas o tornillos sin necesidad de la fuerza imprimida por el ayudante los dinámicos sin embargo separan las estructuras y dejan expuesto el campo quirúrgico pero requieren continuamente la aplicación de la fuerza externa para conservar su posición en esta imagen tenemos ejemplos de separadores dinámicos como el faradero es la primera imagen de la izquierda hacia arriba es uno de los más conocidos y útiles se utilizan en planos superficiales de incisiones según el ancho se los llama angostos o anchos tienen dos ramas acodadas en ángulo recto respecto a la posición central como vemos que terminan en puntas ligeramente encorvadas siempre una rama va a ser más larga que la otra pero esto tiene una función el instrumentador lo toma por la rama larga y el cirujano por la rama corta de tal modo que proceda a separar los tejidos con la larga y siempre se pasan en par por debajo de ella tenemos el separador de richardson que se utiliza para separación de las paredes de una cavidad o los labios de una herida está formada por una valva también encorvada con respecto a la lamina central y tiene un mango de prensión por debajo de ella tenemos el separador de golet este si está formado por dos valvas unidas entre sí como vemos no tiene un mango propiamente hecho vemos en el medio hacia arriba a la en profundidad y los hay de distintos modelos y tamaños vemos como el mango tiene esa fractosidad hacia abajo para la comodidad en el posicionamiento de los dedos debajo de ella tenemos los separadores de cadeiro que se fabrican en acero inoxidable con una alevación especial que permite hacerles tomar la forma requerida para una determinada maniobra y como vemos tienen distintos anchos y largos la última figura corresponde al separador hepático también llamado valva semilunar por su forma vieron que tiene una forma semicircular unida al mango y se lo utiliza en profundidad cuando es necesario gran fuerza y aquí tenemos los separadores autoestáticos tenemos el de healthy que es muy difundido muy práctico se utiliza más en planas superficiales que tienen dos ramas que terminan en un diente cada una como vemos y se enganchan en los bordes de la herida el sistema de separación está dado por la tremallera como vemos que se dispone entre ellos podemos ver al lado el separador de balfour este cuenta con dos ramas transversales que vemos que se extienden hacia abajo y se deslizan a través de ellas uno de los brazos que vemos del lado izquierdo trae acoplado un soporte que se desliza sobre las ramas transversales al que se acopla su valva suprapubiana con la que se consigue separar la vejiga cuando se la utilizan las incisiones medianas infrombilicales y y por último tenemos el separador autostático fino quieto que se utiliza en cirugía de tórax y es sumamente útil para separar las costillas en toracotomías laterales la separación se realiza mediante dos brazos con balbas y un sistema de cremallera de manejo manual articulado en la fotografía superior izquierda vemos una mesa de instrumental quirúrgico semilunar sobre ella vemos algunos separadores dinámicos cuyos nombres ya sabemos pueden identificar en esta imagen para practicar y vemos también un autoestático en la foto superior del lado derecho vemos como el ayudante realiza una separación con un separador dinámico en la región suprapúbica para poder hacer la apertura de hemostasia superficial de los planos sin embargo en las fotos de abajo podemos apreciar algo muy interesante del lado izquierdo vemos que se coloca el separador autoestático de helpy y esto permite liberar las manos del ayudante para poder ayudar al cirujano libremente en esta maniobra para que pueda realizar cómodamente la ligadura como vemos en la foto inferior del lado derecho vamos a hablar ahora de los materiales de síntesis bueno se define síntesis al tiempo de la intervención destinada a la unión de los tejidos que fueron escindidos en el tiempo anterior o dióresis el instrumental que se emplea incluye materiales de sutura agujas y porta agujas en esta imagen podemos observar un porta agujas utilizado para tomar y sujetar las agujas quirúrgicas curvas la mayoría se parecen a las hemostáticas se diferencian por sus ramas cortas y fuertes para sujetar la aguja sin dañarla ni afectar el material de sutura los hay de varios tipos su tamaño establece la función de la aguja las ramas más fuertes se utilizan para las agujas más largas y las más finas para las pequeñas cuando la sutura a realizarse está en la profundidad se utilizan porta agujas largos y si es superficial se utilizan los más cortos vemos que esta prensión de la aguja se realiza en la unión del tercio interno con los dos tercios externos de la aguja vemos como el cirujano solicita instrumentales de síntesis vemos que el instrumentador se los acerca va a proceder entonces como dijimos a unir nuevamente o a restablecer la continuidad de estos tejidos que fueron incididos adredes en esta imagen vemos como el cirujano con una seña solicita hilo y como el instrumentador se lo pasa de modo que cómodamente él pueda proceder a la barra del mismo para poder utilizarlo en el campo operatorio los hilos o suturas quirúrgicas tienen por finalidad unir los tejidos y también se los utiliza para ligar vasos y los hay de distintos materiales puede ser de algodón puede ser bicril polipropileno etcétera depende de la finalidad para la cual se utilice y del tejido sobre el cual va a actuar vamos a hablar de los instrumentales de succión sabemos que la succión es la aplicación de presión negativa o menor a la atmosférica para poder aspirar en las cirugías propiamente dichas sangre u otros líquidos que nos van a permitir una mejor visualización del campo operatorio para ello se utiliza un tubo estéril hueco que está unido listalmente a un frasco al cual se va a evacuar su contenido y aproximadamente a una cánula que va a facilitar la aspiración vemos en la foto de la izquierda que estos pueden ser descartables o de plástico o pueden ser también de metal como vemos en la foto de la derecha hacia abajo entre ellas tenemos entre las más comunes las de pol que constituyen un tubo hueco recto con una tapa de filtro multi perforada al exterior esta se utiliza en la laparotomía o dentro de una cavidad en la que existe mucho líquido pus y el filtro exterior que tiene evita que los tejidos adyacentes sean también succionados por el aparato las pinzas de al lado son las de Jankauer también constituyen un tubo hueco recto o en ángulo que presentan una sola perforación en el extremo distal que aspira termina a veces en forma de oliva y en el medio de la cánula se encuentra un orificio que se debe ocluir con el pulgar para que se realice la succión apretando y aflojando de una forma intermitente se utiliza mucho en boca y garganta bueno vamos terminando nuestra cirugía así que vamos a hablar de la mesa instrumental quirúrgico o arsenal quirúrgico la mesa y el instrumentador se ubican siempre a la derecha y del mismo lado del mismo lado del cirujano en este caso nuestra bibliografía en la que se basa la clase que es el machaín aucejo habla de que cuando la cirugía es abdominal superior generalmente el cirujano se ubica del lado derecho del paciente y cuando es una cirugía de abdomen inferior muchas veces según la comodidad del cirujano en la situación se coloca del lado izquierdo del paciente en ese caso el instrumentador y la mesa también pasarían del mismo lado del cirujano no así en las cirugías de tórax en este caso se utiliza la mesa cruzada a los pies del paciente y el instrumentador enfrente del cirujano hay que tener cuidado en este caso ante la movilización del paciente por ejemplo si lo colocamos en posición de con el nivel de la cabeza por debajo de los pies entonces tenemos que evitar que se vuelque nuestra mesa o que caigan instrumentales hay que descruzarla cambiar de posición al paciente y volver a cruzar la mesa con mayo fino quieto medialuna las mesas generalmente son de acero inocidable de superficie lisa generalmente tienen cuatro patas cada una termina en rueditas para poder desplazarse la elección del tipo de mesa y la posición dentro de la sala depende del tipo de intervención como ya dijimos en la mayoría de los casos se encuentra a la derecha al lado del cirujano la mesa principal puede ser una mesa grande como vemos en esta fotografía del centro rectangular o puede ser en semiluna como vemos en la fotografía de abajo también se la llama mesa en forma de riñón también pueden ser de un nivel o más como vemos en esta fotografía del centro que corresponde a la fino quieto el nivel más grande se utiliza para instrumentales principales y el segundo nivel o escalón más bajo para los separadores grandes en este caso vemos separadores dinámicos todos como estuvimos estudiando en la fotografía más arriba se puede observar una mesa de mayo es muy popular también de acero inoxidable generalmente pero de menores dimensiones que la mesa de un instrumental tiene un solo pie que también termina en rueditas que permiten que se la desplace se la utiliza para colocar instrumentales que el cirujano utiliza en los primeros tiempos por ejemplo bisturí pinzas de prensión elástica y a medida que la intervención progresa podrán agregarse otros provenientes de la mesa instrumental principal o sea que es una superficie estéril adicional puntualmente entonces cuáles son las funciones del instrumentador estar media hora antes del cirujano para organizar todo lo que estuvimos viendo preparación correcta de la mesa instrumentales que vamos a ver seguidamente cómo se ordenan acercamiento de la mesa al campo quirúrgico y su correcta ubicación que ya dijimos ya sabemos en qué casos a la derecha del paciente en el caso de una cirugía de abdomen en general cuando es de abdomen superior es mandatorio de ese lado y sin embargo el cirujano electivamente puede colocarse del lado izquierdo si es una cirugía de mi abdomen inferior y en ese caso el instrumentador y la mesa también pasarían de ese lado no así cuando es una cirugía de tórax porque la mesa es cruzada sobre el pie del paciente y el instrumentador se coloca enfrente del cirujano dijimos además deberá mantener la mesa protegida de tal manera que pueda entregar el instrumental y material en forma rápida y eficiente es el responsable del mantenimiento del orden y limpieza del campo quirúrgico debe estar todo el tiempo observando el campo debe escuchar los pedidos del cirujano pero también como dijimos puede haber pedidos no verbales y debe estar atento a eso debe anticiparse a las necesidades e instrumentos específicos de instrumentos específicos u otros materiales ¿cómo va a poder hacer esto solamente si tiene conocimiento previo de la cirugía de realizarse y la técnica tiene el deber de mantener el campo libre de instrumentos debe depositar las gasas sucias en el depósito séptico adecuado y reemplazarlas siempre por otras limpias además debe resguardar el campo de la contaminación y notificar a los cirujanos en caso de que se hayan contaminado y van a proceder por ejemplo a un cambio de guante debe ayudar también a realizarlo debe comunicar si han sufrido algún tipo de contaminación y por ser al recambio de los materiales como dijimos alerta frente a cualquier peligro intraoperatorio que pudiera afectar al paciente pasa el instrumento u otro elemento de manera apropiada como vimos en las fotografías siempre pasa del extremo dirigido hacia el lado de la punta para poder facilitar la prevención del cirujano una vez que se acerque el instrumental a la palma de su mano colabora con la limpieza de la herida y el vendaje respectivo al término de la cirugía y también lava los instrumentales cuidándolos y limpiando las cremalleras que dijimos que también deben lubricarse y observando los probables daños dijimos por ejemplo que cuando las pinzas carecen de punta no pueden ser utilizados aquí podemos ver como el instrumentador que está correctamente vestido es el primero en abrir el paquete de ropa y la primera compresa estéril es la que va a utilizar para cubrir la mesa en este caso mesa de finoquieto o una mesa rectangular bien aquí tenemos una mesa quirúrgica ya dispuesta la estamos observando de frente entonces de nuestro lado de la pantalla vamos a tomarlo como un borde proximal y la pared recubierta de su lejos como el borde distal de esta mesa entonces de proximal a distal en el centro tenemos la disposición convencional de bisturí después tenemos a la pinza anatómica las pinzas con dientes siempre van por dentro de las pinzas anatómicas sin dientes después tenemos las tijeras rectas curvas después tenemos los separadores y los instrumentales especiales en este caso alis largas y cortas en el cuadrante superior izquierdo vemos el bol que contiene la solución antiséptica al lado a la derecha vemos dos porta agujas de diferente tamaño al lado del electro bisturí y más proximal a este hilo de sutura en el cuadrante inferior del lado izquierdo vemos una disposición en abanico de las pinzas hemostáticas ordenadas en grupos de pinzas hemostáticas rectas y curvas en el cuadrante inferior del lado derecho o proximal vemos a las pinzas tipo kosher también separadas o agrupadas en rectas y curvas vemos las pinzas de campo al lado de las ropas las pinzas de backhouse o de campo reitero y a su lado la pinza que probablemente es una pinza aro a la que se han montado gazas en forma de cigarro para poder confeccionar el primer campo quirúrgico como ya habíamos hablado más proximal a ellas vemos dos paquetes de gazas estos generalmente están compuestos de diez nueve en el interior y una es utilizada como envoltorio distal a las mismas vemos dos pares de compresas generalmente se empiezan con cuatro estos materiales las gazas y las compresas deben estar siempre 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 bien contabilizados antes durante y después de la cirugía a la derecha de la mesa podemos observar que están dispuestas y bien dobladas las ropas quirúrgicas que generalmente son el número de cuatro debido que un equipo quirúrgico suele estar conformado por el cirujano el primer ayudante el segundo ayudante el instrumentador y se utilizan cuatro compresas para formar el primer campo y vimos cómo se dispone también sobre ellas una compresa mayor tamaño que está en el centro o poncho al término de la cirugía el procedimiento de contagio se hace de todos los elementos instrumentales compresas gafas y esta parte es tan importante como la cirugía misma porque no se puede admitir que quede ningún tipo de elemento dentro del paciente al término de la cirugía podemos ver cómo queda la sala una vez que se produce el conteo vemos cómo las compresas están teñidas también las gasas estas generalmente se extienden para poder hacer un conteo exacto el equipo quirúrgico entonces repetimos que está conformado por el cirujano que se encuentra a la derecha del paciente cuando es una cirugía de abdomen especialmente superior enfrente se encuentra el primer ayudante a su lado opuesta el segundo ayudante y al lado el instrumentador excepto como dijimos en la cirugía de tórax en los que se posiciona enfrente vemos aquí al circulante que se encuentra también muy atento al acto quirúrgico lo cual es fundamental y en el extremo cefálico del paciente o a la cabeza del paciente siempre el anestesiólogo también atento a todos los cambios que se van presentando vemos como la palma de la mano del cirujano está dirigida hacia abajo están flexionados los dedos medio anular y meñique y están semi flexionados los dedos índice y pulgar y estos realizan un movimiento de arriba abajo ascendente y descendente indicando el efecto del bisturí efecto incisivo esta es la seña que corresponde a la pinza de mano izquierda lisa vemos nuevamente prácticamente la misma posición de la mano con la diferencia de que los pulpejos de los dedos pulgar e índice que se encuentran extendidos se aproximan de forma intermitente imitando la función de la pinza cuál es la diferencia al solicitar la pinza de mano izquierda como podemos ver ya no son tres los dedos flexionados sino dos porque los dedos índice y medio van juntos al ejercer el mismo movimiento pero para poder diferenciarlo de la pinza de mano izquierda sin dientes en el caso de las tijeras vemos que la mano se posiciona lateralmente están flexionados los dedos anular meñique y el pulgar y están extendidos el índice y el dedo medio y estos se separan de forma intermitente imitando los movimientos de las ramas de las tijeras la figura 5 corresponde a la solicitud de la pinza de mostaticado kosher vemos que la mano o la palma a la mano mira hacia arriba que todos los dedos están extendidos incluso el pulgar y que los dedos se semi flexionan hacia la palma y esto representa la solicitud de la pinza de kosher si si la se viera presionando un tímbulo en la figura 6 y 7 vemos cómo se representa el porta agujas el puño está prácticamente cerrado y lo que se hace es un movimiento semicircular y circular completo con la muñeca como si se estuviera cosiendo estas fotografías nos indican nuevamente las señas que está realizando el cirujano que solicita un instrumental específico la foto A corresponde al viturí la B a una pinza hemostática la C a una tijera la D a una pinza anatómica la E a un puerto agujas y la F corresponde al gesto con el cual se solicitan las gazas bien estamos de nuevo frente a una mesa quirúrgica una mesa instrumental quirúrgico dispuesto y organizado de manera esquemática vamos a ubicar el borde hacia donde está el posicionado el bisturí como un extremo proximal o un borde proximal hacia nosotros que estamos mirando esta pantalla y el distal sería entonces el opuesto de proximal a distal en el centro vemos que se colocan los instrumentos de diéresis y disección así tenemos de proximal a distal bisturí luego pinzas anatómicas cortas después tijeras rectas y curvas separadores de parabelf con la rama larga ubicada del lado izquierdo después tenemos dispuestas las pinzas anatómicas largas y también los instrumentales especiales o separadores como las pinzas císticas y las de mayores dimensiones con las mismas características que son las llamadas pinzas vertolo en el cuadrante superior del lado izquierdo tenemos los instrumentos de sutura o síntesis los porta agujas las agujas ya montadas vemos que esa prensión siempre se realiza en la unión del tercio interno con los dos tercios externos de la aguja también se disponen por debajo de los porta agujas los hilos de nylon y de bicril tenemos el nylon posicionado lateralmente e internamente el bicril por debajo en el cuadrante inferior del lado izquierdo tenemos al instrumental de la hemostasia las hemostáticas son las que se ubican en este espacio y se despliegan en forma de abanico se agrupan en rectas y curvas en el cuadrante inferior del lado derecho se ubican las pinzas de campo como las pinzas de vacaus y las pinzas de kosher y en el cuadrante superior derecho las compresas las ropas y las gazas y por último volvemos a ver cómo se ordena una mesa básica para la apendicectomía en este caso como ya habíamos visto en el esquema anterior vamos a considerar de vuelta el borde más proximal considerando nuestra posición como si estuviéramos en frente de la mesa la ubicación del bisturí como el borde proximal y el opuesto sería el distal entonces en el centro dijimos que se colocan los instrumentos de diéresis y los instrumentos especiales y de proximal a distal tenemos al bisturí a las pinzas a las tijeras y a los separadores Adre pronuncia así porque podemos ver señalado ahí y en color rojo esta mnemotecnia que se utiliza y que nos es muy útil cuando empezamos a practicar BPTC entonces jamás vamos a olvidar bisturí pinzas tijeras y separadores siempre debemos recordar que las pinzas anatómicas con dientes van por dentro de las pinzas anatómicas sin dientes distalmente vemos instrumentos especiales como en este caso las pinzas alis largas y cortas ahora vamos a ver de vuelta los cuadrantes cuadrantes superior o distal del lado izquierdo que tenemos allí tenemos el bol que contiene la solución antiséptica para poder confesionar el primer campo a su lado del lado derecho tenemos las portagujas de diferentes tamaños el electro bisturí y los hilos de sutura siempre del lado izquierdo y proximalmente o en el cuadrante inferior del lado izquierdo tenemos las pinzas hemostáticas que se despliegan en abanico del lado izquierdo vemos agrupadas las rectas y del lado derecho las curvas del lado derecho proximalmente o en el cuadrante inferior del lado derecho tenemos las pinzas de kosher rectas y curvas tenemos las pinzas de campo y la pinza a la que está montada las gazas en forma de cigarro para la confección del primer campo la pinza de campo propiamente dicha dijimos que comúnmente se utiliza en la aro o en ser otras y vemos en el cuadrante derecho inferior también podemos decirle están los paquetes de gazas estos generalmente vienen de a 10 9 en el interior envueltos en una y digitalmente podemos ver que hay compresas se observa que son en número de 4 generalmente vienen de a pares y al lado están las ropas quirúrgicas que se ubican entonces en este cuadrante superior derecho o distal las ropas generalmente vienen en número de 4 debido a que el equipo generalmente está confirmado conformado por el cirujano el primer ayudante el segundo ayudante y el instrumentador eso es lo ideal no siempre se da también contiene los campos quirúrgicos en número de 4 aparte de la compresa que ya se utiliza para poder cubrir la superficie de la mesa y dijimos que también se utiliza uno a mayores dimensiones encima del primer campo una compresa más grande fenestrada también denominada poncho bueno esto ha sido todo entonces espero que les haya sido de provecho la clase estudien mucho